La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León ofrece nueve programas educativos, entre ellos el Programa de Filosofía, carrera ofertada desde los inicios de nuestra facultad en 1950. La Licenciatura en Filosofía nos permite formar profesionales en filosofía que sean competentes para la investigación, la enseñanza, la difusión del pensamiento filosófico y la redacción de textos de diferentes enfoques teóricos y prácticos con perspectiva de género, habilidades socioemocionales y dialógicas a través de la filosofía práctica en los ámbitos educativos, sociales y laborales. Estos profesionales se caracterizan por mantener una actitud de comprensión y respeto a la diversidad con rigor, pensamiento crítico y compromiso social en la búsqueda y defensa de la verdad como principal valor, así como la ética, la honestidad, el respeto, el trabajo en equipo y la responsabilidad, todo ello con el fin de contribuir al desarrollo de la cultura y el conocimiento humanista en el ámbito educativo, social y laboral. Requisitos de ingreso Para ingresar al programa educativo es necesario cumplir con la acreditación del examen de admisión para alumnos de nuevo ingreso, así como contar con habilidades analíticas del pensamiento, comprensión lectora, habilidades del lenguaje escrito y conocimiento básico sobre la historia y la literatura. Para alcanzar este objetivo deberás cursar 10 semestres de forma presencial, en donde estudiarás asignaturas que te identificarán como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, como son las de área curricular de formación básica. También llevarás materias que te darán una formación profesional. Ejemplo es el conocimiento de la historia de la filosofía desde los griegos hasta la filosofía latinoamericana y mexicana. Y no podrán faltar a las disciplinas filosóficas como la metafísica, ontología, lógica, estética, epistemología, política, ética, lenguaje, entre otras. Requisitos de ingreso Para ingresar de este programa educativo, los estudiantes deben de cumplir con los siguientes requisitos. Haber cursado y acreditado todas las unidades de aprendizaje y contar con 220 créditos. Cumplir con el servicio social. Comprobar la participación en 20 actividades de formación integral. Constancia de haber desarrollado o fortalecido la competencia de una lengua extranjera. Como profesionales de filosofía, podrán laborar en instituciones educativas, culturales y civiles. En las instituciones educativas podrás enseñar filosofía y humanidades, desarrollar proyectos de investigación, etc. En las instituciones culturales podrán gestionar, organizar, desarrollar y difundir proyectos culturales y editoriales, así como asesoría filosófica, la cual es ofrecer alternativas de solución para problemáticas desde una perspectiva filosófica y también analizar rigurosamente algunas implicaciones éticas y argumentativas. Todo esto básicamente se logra con el desarrollo de algunas competencias específicas, que son saber enseñar, saber investigar con rigurosidad, por supuesto saber arredactar y saber asesorar. Todo esto en el ámbito completamente profesional y ético. Finalmente, las organizaciones civiles y no gubernamentales, ONG, los organismos no lucrativos, culturales, sociales y políticos, son otro campo de trabajo, ya que como egresados de filosofía serán capaces de gestionar proyectos con fundamentos en los derechos humanos. Te invitamos a que sigas conociendo el extenso campo de la filosofía y que más allá de ser una profesión, es una forma de vida. Hola, me llamo Edson Rivaldo Vázquez Escalona y soy egresado de la licenciatura de filosofía. Principalmente fueron prácticas a nivel teórico más que otra cosa, pero en el momento de hacer frente ya al campo laboral en cuanto a necesidad práctica, me di cuenta de que todas esas experiencias que había vivido tanto con mis compañeras, compañeros, y con los profesores y las profesoras, me ayudaban a darme cuenta del campo en el que quería especializarme, en mi caso es el de la investigación. Y a la hora de estar frente a un salón de clase y a la hora de dar una materia, no solo preocuparme por el hecho de que exponga el tema de manera correcta, sino hacer que las alumnas, los alumnos, no solo lo entiendan, sino que también les deje algo, un aporte hacia ello. Podría resumirlo básicamente en la capacidad de dar un discurso que se entienda y que a su vez tenga un impacto, a poder ser positivo obviamente, en la gente que lo escuche. Te invitamos a conocer más sobre nuestro programa educativo en nuestra página web filosofia.unl.mx, en donde encontrarás más información detallada sobre nuestra licenciatura. También podrás encontrarnos en nuestra red social de Facebook, Facultad de Filosofía y Letras, UNL, en donde podrás encontrar avisos, información actualizada sobre trámites y procesos institucionales. Finalmente, para una atención más personalizada, puedes contactarnos a través del correo institucional colegioffil.unl.mx. ¡Los esperamos!